bueno el día de hoy voy a hacer una prueba loca que es un amplificador nad 304 inglés con unos parlantes holly mar 38 muy bonitos nacionales sonido directo desde tidal a la entrada del cd sin ecualizador sin pre sin nada y vamos a ver con un poquito de vocales un poco de música brasilera como suena y 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